¡Hey! 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 ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué rollo mi gente? ¿Cómo estamos? Pues aquí venimos en carretera rumbo a Villa Hidalgo, Baja California Sur El compadre Marro, así le decimos de cariño, Marro No es porque sea Marro del codo ni nada de eso, ¿no? Los invitó para una granjita para acá, para echarle, ¿cómo se llama? Unos pedazos de carne ahí al asador y pues para pasar el domingo, ¿no? Aquí me acompaña mi esposa, que viene Jordan y pues mi yerno Lafer y Carlos se quedan dormidos Se desvelan mucho pues, y pues aquí venimos, ¿me acompañan? Vamos, 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 vénganse Miros, porque íbamos entrando al pueblito Hidalgo, un pueblo muy bonito Me dice que su granja está en... Donde está el estadio de béisbol, a espaldas me dice Ahorita vamos a buscar el estadio de béisbol Miren amigos, por aquí es la entrada del poblado de Hidalgo Vamos a buscar aquí el famoso estadio de béisbol Vidalgo, ay Dios, me estoy atascando Me está atascando Leí para atrás porque me está atascando Miren Eh, mi Hidalgo queda como a unos 35 minutos de Ciudad Constitución Vamos a entrarle, a Recicito, para que nos atascamos La flamio, la flamio el zapatito Miren, por ahí está, no nos quedó, muy está escondido el estadio de béisbol Allí está, es un campo de béisbol Aquí estamos llegando No tiene mucho pierde, mira están aquí Ahí está, miren A un costado, a un lado Aquí es Al parecer ahí es Vamos amigos, acompáñenme Echate un taquito Paquetona Vas a querer Ahí está una salsa, miren Echala Comete algo choco Miren amigos, como nos reciben aquí Envididado Miren Salsita casera Está muy bonita Está muy bonito aquí Parece árbol de avatar Son los bailecitos De acuerdo a cuando era una cancha, ¿no? Ahí en la cancha Ahí en la cancha Ahí en la cancha Ahí en la cancha No había Vol En la cancha Ahí en la cancha Vamos a ver Señoras y señores Señoras y señores Vine a mi tierra Aquí nací yo Hay mucho mango aquí Miren Miren Te digo que parece el árbol de avatar Bien, qué precioso Si vieran la tranquilidad que se siente aquí Ahí en la Jordan Aquel día suele Jordan Miren Miren Qué hermoso lugar Apacible Fuera de todo Miren Qué hermoso este lugar La verdad Estaría encantado De que alguien viniera Para acá con nosotros Aquí Desde un compadre Y pues Podríamos llegar Sin ningún problema A estar Un día Dos días Acampar aquí Está bien bonito Bien bonito Ahí enfrente está El campo de béisbol Tanto decía Allá Miren Qué bonito Todo Las palmas Esta es una palma Creo que es Este es de coco Si es de coco O de atilera No sé Pues está bien bonito Al de la nuez Este es de nuez Órale Aquí está un árbol De nuez Miren Una nuez Eso no es Qué bonito Apenas están Este Limpiando todo Miren nomás Se asustaron Porque salió Un cien pies Mango Naranja Nuez Esta es una nuez Palmera De coco Palmera De dátiles Una chulaja Aquí Miren nomás Qué sombra Tan hermosa Y eso que cerró Los dos ojos A lo mejor Por eso fue No Jordan Que le pegaste Bravo Para el tiro al blanco Bravo Para el tiro al blanco Qué huele Esta es la expectativa Ahí está El zapatito flexi No se raja Cuando gusten Puedo venir Para acá Qué huele Ahí tomaron otro Ahí están Haciendo tiro al blanco Es un rifle de postas No creen que es 22 Ni nada por el estilo Miren Las aves De rapiña Ya se empezaron A venir para acá A los que le llaman Zopilotes Ya quieren dormirse Creo que aquí duermen Más que nosotros Andamos aquí Qué hermoso árbol La verdad Grandísimo Enorme Me sorprende Por eso le puse El árbol de avatar Hey amigos Qué onda Qué rollo Pues Resulta ser Que estamos Aquí En convivencia Anduvimos haciendo Este Una limpieza Aquí en el En el previo Y aquí hay una Un árbol De esa Almez Nuez Nuez Y a mi mujer Se comió Una Y le dio Este Alergia En las manos Dice Que Es que todos Comimos lo mismo Pero Ella comió Nuez Me mandó A que le quebraron Una nuez A Jordan Tú llegaste Y me dijiste Quebra esta nuez Y dije Es que mi mamá Dijo que Quebraron una nuez Y me quedé Y nuez De dónde Si es O no es Y ahí está el árbol El que les mostré En el video Y se comió Una nuez Y le Le causó Como una alergia En las manos Vamos a irnos Para el pueblo Y vamos a Llegar a Benito Juárez A ver qué Vemos A ver qué hacemos ¿Cómo te sientes? Ya Mejor También me chiste Aquí Vamos a regresar A esta huerta Está bien chila Vamos a regresar Pero Pues no vamos a ir Adelantando Porque no va a ser De que Como estamos Lejos del poblado De nuestro rancho Como quien dice Se nos complique algo ¿No? No queremos Nada de eso Vámonos yendo Que te asustan Hay muchos Zopilotes Para acá Vámonos Vámonos Víjate amigo Chequen El atardecer Aquí En este Hermoso Poblado De Villa Hidalgo Chequen Como son Las casas De aquí Puro mango Aquí hay Nopal Mango Ciruela Esta que es Ciruela Chabela Este que sigue Que es Limón Este agua Este es Aguacate Ah si Que es Agüeguete Son Le llaman Este Mire Así Ponlo para acá Mija Así Vamos a ponerle Para aquí Como le llaman Los Aguacates Criollos Para este Lado ¿Dónde se ve? Ahí está Una Mira Órale Aguacate Criollos Se quita Hasta un Limón Un Limón Qué bonito Lugar Acá Está Esta Casa Que está Llena De Bugambilias Miren Miren Bugambilias Rosas Color Violeta Blancas Miren El burrito Ese Hazlo Un poquito Pajo Mira Ay Dios Hay que Miren El burrito Este Es un burrito Como de Palos Si lo Si lo Aprecian Con su Carretita Su Su Corona De Cristo Y su Bugambilia Qué bonito Todo Bugambilia Blanca Roja Naranjada Miren La naranjada No la había visto No La naranjada Árboles Y plantas Este Pues Muy de nosotros No Muy Mucho Y era Y raro Ver este Pino Aquí Miren El pino Este Los pinitos Eso Qué bonito No Y más Qué bonito Presentarles Un atardecer Que vamos A ver Ahorita Miren Qué hermoso Miren Qué bonito Atardecer Vamos Vamos a Miren Miren Págarlo Más Bien Pues Vine Amigos Con este Atardecer Del Poblado De Villa Hidalgo Nos Vamos A despedir Aquí Aquí nosotros Choco Martínez Mi esposa Laura Y Jordan Que viene Atrás Yo El Chapolin Colorado Con este Atardecer Tan hermoso Que se lo podemos Poner con esta Cámara Ahí se mira Bien bonito Nos vamos A despedir Con este Video Venimos A pasar Un ratito Con Nuestros Compadres Es una Tarde Hermosa Acá en el Poblado De Villa Hidalgo Nos Pedimos Que Nos Lo Bendiga Aquí Andamos Todo el Tiempo Al Pendiente Y Dios Lo Bendiga A Todos Cuídense Mucho Nos Vemos